Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar sobre las resinas Epoxy. Y no solamente se pueden hacer colgantitos tipo esto, por navideño... En este caso esto es un angelito, tenemos por aquí también una estrellita, una estrellita recién sacada del molde, que ha quedado transparente, con un poquito de purpurina. Y bueno, voy a hablaros un poco de cómo funciona esto de la resina Epoxy, qué moldes debéis de comprar, porque esto es un tutorial para principiantes, y al final, cuando uno está empezando, ¿qué hace? Pues no se va a hacer sus propios moldes, directamente se irá a Amazon y comprará. ¿Y qué he hecho yo? Me he ido a Amazon y he comprado moldes, moldes por todos los lados, moldes buenos, moldes malos, y os voy a explicar cuáles son los moldes que debéis comprar en Amazon y cuáles no. Además, os voy a explicar también brevemente cómo funciona esto de la Epoxy, qué Epoxy os recomiendo, porque he probado algunos y he encontrado uno que está bastante bien. Así que os voy a hacer una recomendación general, así para principiantes, para que podáis empezar a utilizar la resina Epoxy y que os salgan las cosas bien. Si quieres usar resina Epoxy, lo más probable es que sea para hacerte colgantitos, para hacerte llaveritos y para hacerte movidas de estas, pero también puede que lo quieras usar para hacer dioramas, que es una cosa que se ha puesto de moda, bueno, de moda, lleva ya un tiempo de moda, que triunfa bastante y además están chulos. Incluso puedes hacer complementos para tus esculturas. Imagínate que estás haciendo algún personaje que vive en la nieve y tienes que hacer estalactitas transparentes, que yo solo he hecho en las fallas. Yo lo primero que hice de este rollo fueron estalactitas transparentes, tío. En fin, que puedes hacer un montón de cosas, ¿vale? No solamente va de llaveritos la cosa y de movidas de estas, de decoración, sino que, joder, se abre una gama muy amplia de cosas que se pueden hacer con la resina Epoxy. También te diré que yo no soy una tienda, yo no te quiero vender nada. Te voy a decir lo que me ha funcionado directamente, mi opinión sincera sobre el Epoxy o de unos moldes u otros. Yo simplemente te voy a decir lo que funciona. Y los enlaces son los que tienes en la descripción, donde te voy a meter enlaces de todos estos productos para que los puedas comprar si quieres comprar. Vamos a ir a lo seguro. Yo he probado esta resina. La verdad es que he probado esto de Resin Pro, esta resina Epoxy transparente, y tengo que decir que ha funcionado perfectamente. Esta resina Epoxy son dos componentes. Bueno, te dejaré un enlace en la descripción por si la quieres comprar. Son dos componentes y tienes que poner un 100% del bote A y un 60% del bote B. Esto es muy sencillo. Si metes 10 gramos de este, metes 6 gramos de este. Es bastante simple. Calcula los porcentajes y ya está. Echas en un vasito el B y en otro vasito el A con sus proporciones. Para eso necesitarás peso, ¿vale? Para pesar los gramos de la resina. Y ya está. Cuando los tengas, los mezclas, los mueves, tienes 25 minutos para echarlo en el molde y tienes 24 horas de espera para que se seque. Tendrías que hacerlo a una temperatura buena. Y una temperatura buena quiere decir que, bueno, estés al menos por encima de los 12-15 grados. Ten en cuenta eso. Hazlo por encima de los 15 grados de temperatura porque por debajo va a tardar un siglo en secar o lo mismo ni seca, ¿vale? Eso te puede pasar. En cuanto al olor, la verdad es que no huele a nada, pero eso no quiere decir que no sea tóxico. Así que lo que tienes que utilizar para no morir en el intento son estas mascarillas de 3M que son de fibra de carbón y te dejaré también un enlace en la descripción para que sepas cuál es y te compras la misma que me he comprado yo y salvado estás. Y dirás, vale, muy bien, ya sé cómo mezclarlo. De hecho, lo pone aquí en las instrucciones. 100, 60, lo mezclas, lo echas, vale, pero yo quiero meterle colorcitos y cosas y jugar ahí un poquito. Puedes utilizar este tipo de pigmentos. Y aquí viene lo importante. No utilices pigmentos plásticos, no utilices pintura plástica ni nada de eso. Utiliza pigmentos alcohólicos, o sea, que tengan base de alcohol. Con eso, suficiente. Cómprate el que quieras, yo te pondré algunos también en la descripción. Y por ejemplo, puedes coger, llenar un vasito, echar los pigmentos, echar los dos componentes, lo mezclas todo, llenas un poquito, repites la operación con otro color, lo llenas al lado y empiezas a remover ahí y hacer colorcitos y cositas esas. Que lo mismo te mola. Y si no, pues lo dejas transparente, que queda bastante chulo el efecto. Vale, esto tarda 24 horas en secar y dices, joder, 24 horas en secar, ¿por qué? ¿No puedes secar más rápido? Bueno, hay un punto a favor de que tarda en secar. De hecho, hay resinas epoxis que tardan 3 días en secar. Y eso es para que las burbujas salgan del interior, ¿vale? Cuanto más tiempo tarda en secar, más tiempo le das a la resina de que expulse las burbujas que vas a hacer cuando remuevas. De todas maneras, se hacen cosas que son tan finitas que la verdad es que pierde las burbujas con bastante facilidad. ¿Qué más puedes mezclarle? Pues mira, puedes meterle purpurinas y rollos de estos. Purpurinas, que yo los compro en el chino. Los bazares chinos estos, que venden de todo. Bueno, pues purpurinas, le puedes agregar cualquier purpurina, como verás aquí, y no hay ningún problema con el catalizado del epoxi. Funciona igual de bien. De los 3 moldes que he comprado en Amazon, este no me ha dado tiempo ni a abrirlo, pero lo estoy viendo. Lo voy a sacar de aquí, pero se ve que es bueno. Este pack te viene también con collarcitos y tal para que te montes la historia de esta, para que te montes colgantes tú solo. Y oye, no, no está mal. Si lo que quieres hacer colgantes, mira, aquí tienes unas cuantas formas para poder hacerlos y los colgantitos. Así que probablemente esto sea lo que quieras. Tengo que decir que este molde está muy bien. ¿Cómo sabemos que un molde está bien? Pues como son formas geométricas planas, lo importante es que esté nivelado. ¿Vale? Es que lo pongas en la mesa y esté nivelado. Y este lo está. Y este también. Os pondré los dos moldes en la descripción. Y el que no os voy a poner es este que compré, ¿vale? Estas rodajitas transparentes que lo compré así por la Navidad porque habían motivos navideños. Y quería hacer un vídeo que al final no me dio tiempo hacer que algún día haré. Bueno, pues compré estos moldes. Tenían muy buena pinta en Amazon. Parecían que eran la leche. Pero ¿qué pasa? Que las rodajas no son todas iguales. O sea, el molde, el grosor del molde varía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú esto lo pones plano en una mesa, hay un desnivel. Y cuando lo llenas, se cae hacia un lado. O sea, es un... No valen para estos moldes de Amazon. Así que mira, quizá te acabo de ahorrar 10 euros con este vídeo. Al menos te voy a recomendar dos tipos de moldes que sabemos seguro que están bien y que funcionan. Seguimos con el Epoxy para principiantes. Por cierto, suscríbete. Porque voy a sacar tres vídeos hablando sobre la resina Epoxy. Y seguro que te van a interesar. Hoy es un día así para principiantes. Explicándoos un poquito qué es lo que os podéis comprar para empezar. Cómo no cagarla ya desde el principio. Y está bien. Pero si te suscribes, pronto llegarán más vídeos de Epoxy. Y bueno, también quizá te interesen más vídeos del canal en los que hablo de más materiales que son bastante parecidos a esto. Otro tipo de resinas, también transparentes. Bueno, se puede hacer un montón de cosas. Así que nada, te animo a que veas los vídeos ya que te suscribas. ¿Y qué vamos a ver más adelante? Bueno, pues vamos a ver cómo te puedes hacer tus propios moldes. Porque quizá en vez de hacer esto quieres hacer otra cosa. O quieres hacer esto, pero mejorado. Coño, podemos sacar una copia de aquí en escayola o en resina de poliuretano. Y podemos hacer una modificación. Podemos transformarlo y llegar a hacer lo que queramos. Igual podemos convertir esto en, no sé, poner una calavera aquí en medio. Yo qué sé. Podemos hacer un montón de movidas con moldes hechos por nosotros. Y es bastante sencillo. De hecho, en este canal hay un montón de vídeos de moldes. O imagínate eso, que quieres hacer un diorama. Y quieres llenar, quieres hacer la típica habitación llena de agua, ¿vale? Y quieres meter ahí un molde con paredes y llenarlo y tal. Pues también lo veremos seguramente próximamente. También incluso podemos hacer esculturas y luego acabarlas con epoxi. Para que sean transparentes. Para que, yo qué sé, para hacer mil efectos y mil cosas. Incluso podemos hacer una onda de energía. Si tienes un Goku, si te gusta customizar figuras. Puedes modelar una onda de energía. Y hacerla transparente y tintada para que parezca de verdad. O modelarle por encima a Goku una... ¿Cómo se llamaba eso? El aura esa que tenían de la fuerza cuando se ponían así. Pues lo puedes modelar, sacarle un molde y con resina epoxi hacerlo. Y customizar una muñeco que tenga. Se puede hacer un huevo de cosas. Así que nada, os animo a que sigáis viendo los vídeos estos de epoxi. Nada, decidme en los comentarios qué os ha parecido. Qué más cosas puedo contar sobre el epoxi. Qué hay que no haya contado. Y si os interesa la historia esta o no os interesa. Por cierto, hice un vídeo que no es de epoxi. Es otra resina que es una alternativa al epoxi. Y te lo voy a dejar aquí para que lo veas. ¿Vale? Hicimos una especie de calabaza ahí que brillaba. Así que nada, si lo quieres ver, lo puedes ver. Y ves alternativas al epoxi. También te diré que hay otras alternativas más económicas. Como la resina de poliéster transparente. Que esa sí que la hemos usado en el canal. Pero es verdad que el nivel de transparencia y de calidad es muy diferente. El epoxi se nota que tiene mucha más calidad en el acabado. La resina de poliéster transparente es más barata y se nota que es más barata. No se queda tan transparente y además se queda como más feillo. No sé cómo explicarte. La calidad no es la misma. Así que nada amigos, ahí tenéis toda la explicación. En la descripción tenéis qué resina os podéis comprar para no fallar. Qué moldes os podéis comprar para no fallar. Qué tintes os podéis comprar para no fallar. Y así, como sois principiantes, pues tendréis un comienzo feliz. Y no os rendiréis ni diréis esto es una mierda. Esto no vale para nada. Así que nada, espero haberos ayudado. Y nada, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Te dejo uno aquí para que sigas viendo. Y aquí para que te suscribas. Ahora, nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.